Señor, lleva mis pasos, apoyados siempre en mí. Pues solo en tus brazos me siento yo feliz. Peregrino soy aquí, mi Padre ha dejado sentar. Pero un día sé que allí, gozaré por la eternidad. Dirige tú mi vida. Sé pues mi guiador, maté mi alma enchida. Con tu inefable amor. Peregrino soy aquí, mi Padre ha dejado estar. Pero un día sé que allí, gozaré por la eternidad. Jesús mi salvador, a ti solo ensalzaré. Pues gracias a tu amor, tu gloria yo veré. Peregrino soy aquí, mi Padre ha dejado estar. Pero un día sé que allí, gozaré por la eternidad. ¡Suscríbete al canal!